Aquí están NEMX y hoy me presentan a Doliente Goodbye Metzelaide Tiene regeneración por ataque especial, le regenera un 98% de la vida que pretende ser el 100% Una producción de 30 segundos, un resistir de 200 que es bastante decente Una movilidad de 4 que es mejorable Ataque corto de 600 de distancia, sí, porque expande meteoritos Tiene esta cosita que tiene abajo, que es la magma, la magma tiene daño infinito Para los que lo sepan, disminuye 5 de resistencia Por unidades con poco resistir, eso ha causado muchos retos a su Aunque no creo que lo afecte mucho, ataque largo Que en realidad no tiene, en realidad es lo mismo Es el de salida básicamente, el de que cae del cielo Y ataque especial con distancia de 300, que son las explosiones de magma cortas Con una distancia de 600 también, distancia máxima No baja resistir, baja resistir O sea, cero resistir, maldita sea Y atributo curación, 20% de HP 20% de resistencia prácticamente en todos los elementos Ah, me voy a descubrir algo que es esta habilidad Vamos a probarla Esta Un Terce Beach A este güey A este güey no se suman las dos como tal Como ya saben, es juego uno cuando los porcentajes directos Su 20% de barreras triples Más estas No te dan un 90 Te dan un 75% Solamente Estas le bonifican Un 6% extra No es mucho Pero se nota que el güey Y es algo bullada con las bonos Parece que con los bonos El juego se basa a la base sin bonos Para dañarlo Eso lo vamos a probar ahorita Después de que Probemos los daños Bueno señores, aquí vamos Después de tanta explicación Antes de que comience bien el desmadre Todos los daños son aproximados Porque como digo Esta cosa que tiene abajo Causa daño infinito O sea ya cuando Acaba de que usted Pega un guamazo O sea que Esto va a hacer daños Aproximamos Lo voy a poner en pantalla Ahora si señores Vamos al duelo ¿Vieron? No se lo tiene de lleno Para que vean Vean como decir Marcado daño Como marca daño de 2000 Lo que les quiero decir Marca daño de 2000 Lo que es el fuego en su suelo Vieron que le mató O sea todo es aproximado Porque eso depende De que le caigas encima Y cuantos hits le pegue Este es lo que le pegó Y no es 100% exacto ¿Por qué digo que no es exacto? Porque lo he probado varias veces Y me da más Me da menos Depende también De que si se lo dejas caer Exactamente encima Porque este no cae Este cae un poquito más De medio mapa Si este le cae encima Solo con generar esa mierda Ya le hizo daño O sea que no va a ser algo exacto Como les digo Este no va a ser exacto Va a ser aproximados puros ¿Ya está señores? ¿Ven? 58.000 Y ven Ven el daño 2.000 Y vean como me sigue marcando 2.000 ¿Ven? Constantemente ¿Ven? Y si acaba de dejar Dejar de volver ¿Ven como marca 2.000 Constantemente? O sea lo que me estoy fijando Que es lo que estoy refiriendo Que es su magma en el suelo Que es lo que Cuando él camina Hace daño infinito ¿Vieron que le mató? Justamente le mató esto O sea es muy aproximado El daño Pero en general Que es antes De suerte el putazo O sea El golpe hace mucho daño también O sea Es lo mismo Que el daño de caída Esta cosa Hace el mismo daño Que esto al final De cuentas Porque lo que estoy Solo metido Y esto es lo que Ese wey tira O sea que Da igual Bien señores Vamos a ver La siguiente Evolución Y ya saben Que vamos a ir Después con los bonos Porque vean Tu HP ¿Ven? 64.000 Y vean En esto ¿Ven? Ok El vergazo Que pegan El vergazo Pegó 49.000 O sea Es lo que me refiero O sea Pega prácticamente Lo mismo Es lo que voy a superar Todo junto O sea Vieron Esa mamada Pues digo ¿Por qué creen que lo hago así? Para que no le pegue el putazo Y como vieron Fue a la misma distancia Como vieron Hice los mismos movimientos Le pegue el HP Y en la pantalla Vieron que Este tiene otro tipo De HP Porque eso depende Como le digo Depende mucho Del daño Que le hagas pegó Totalmente Es algo bastante extraño La unidad Aunque es bastante decente ¿Eh? Otra van a ver Las pruebas finales Para que vean Lo monstruo Que es esa unidad Es que está bien Pinches bestia Wey Te van a ver Con monos Que ahí se le está El daño bestial ¿Verdad señores? Vean 70.000 Que malo 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 Y San vergaso Vean O sea Esto va a variar Siempre va a variar Porque no es el momento exacto En pantalla le pongo daños diferentes Porque fue lo que me salió La otra vez Y en vez de los primos Fueron los que más saqué Más seguidos No es exacto Siempre le pongo un poco más Porque si no Nunca va a ser exacto Y esto nunca va a ser exacto O sea Si me lo pongo a repetir No me va a salir Pero el me como ven Tiene muchísimo poder Wey Voy a agarrar esta base de HP Para que vean A lo que me refiero Porque es bastante muy exacta Y porque lo hago sin bonos Porque yo quiero que lo vean También vamos a ver el resistir Que tiene que tiene 200 Vamos a poner una unidad Que baje bastante resistir Vean El golpe es de 1.7.200 Contra un HP De prácticamente 3.000 más de HP Bueno prácticamente Esos son 2.000 Para que vean A la base que me refiero ¿Eh? ¿Qué está, qué está, qué está, señores? Vean 1, 2, 3, 4 Vean Si bien les dieron esos golpes 1, 2, 3, 4 Pero En general le pegaron 5.000 de daños De vegan Y ahora van a verlo En HP máximo Sé que el video me voy a dar Un poco más Pero quiero comprobarlo Si le baja lo mismo Quiere decir que solo Se está pasando A la base principal Entonces Estamos aquí De nuevo ¿Listo? Vean 1, 2, 3, 4 Vean Baja exactamente Lo mismo ¿Eh? Solo que al final Le pegan Un golpe más O sea Le está bajando 75% O sea Aumenta 75% De HP Prácticamente No es tanta La mejoría Y como se ve Ignora El subidón O sea Que esto Con bonos No te va a servir De nada O sea Al final Lo que tienes Es que aumentes Tu capacidad de HP Pero que al final Siempre vas a recibir 250.000 O sea Ignorando la cantidad de HP Que tengas Siempre vas a recibir Esa cantidad O sea Por golpe O sea Como límite De un golpe O sea De un millón O sea Recibes 25% De daño Para ser francos Vamos a quitar Una vez Y vamos a mencionar Ya el HP Con bonos Sería Este El bronce Pero no puede ser Vido tan largo Pero es esa Si le pasa la mosca También dice Con los bonos 1.334.000 Recuerden Que esto Va a ignorar La mierda Esa De Arriba Seguir bajando Igual 250.000 O sea Que Tiene muy buena HP Vamos a ver El daño Ahora señores Perdón que el video Seguí hecho largo Pero tenía que Explicar Esas partes Y si Como vieron Lo echó para atrás Porque Diminuyó 40 Le pegó 4 Guamazos Y en el quinto Lo echó para atrás Porque se le acabaron Sus 200 De resistir Ven Por su retrocedida Ahora señores Vamos a continuar Con el análisis Estas señores Aquí vamos Ven 3.000 Y ven 3.000 Por el contacto A Magma 18.000 18.000 Toma Wey Antes De El Vergaso Vieron A mi Me refiero Vean el daño Que tiene Es bastante Increíble Ese Si me salió Exacto Tal cual Platica Platirri Voy a mostrar Lo mismo De HP HP Con Bonos También De la Mariposa La Aveja no tiene Mucho HP Pero Tiene Tiene Bastante Con Los Bonos Y El También Tiene Praticamente 5.000 Medio Osea Que Cheto Cheto Si Esta Con Bonos Puedo Si Que Es uno De los Rares Con Bonos Más Poderosos Del Juego Actualmente No Al Nivel De Lich Pero Si Cercano Y Aparte Le Hace Honor A Su Nombre A Su Unidad De Origen A La Primera ¿Vean Daño Constante Daño Constante Ven Y Si Le Pongo Un Guamazo Obvio Ven Es Diferente Y Eso Que Le Puse Más Hp De Lo Que Puse En Pantalla Ahí Vienen Se Van A Sorprender Eh Un Poquito Más De Cuatro Milloncitos Para El Oro Y Esta Muy Potente La Unidad Esta Muy Muy Fuerte Osea Como dirá Gigadil Esta Quebrada Yo Le Llamo Rota Osea Normalmente Rota O Chetada Vean Un Billon Seiscientos Mil Wey Ay 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 Wey 500 Mil Arriba Osea Cuidado Con los Bonos Este Wey Literal Es Dios Señores Vamos A Continuar Que El Está Largando De Más ¿Qué ¿Qué Señores? Ahora Si Vean Bitches 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 Pum Diez Mil El Putazo Ah Si Cuando Camina Como Que Se Desintegra Y Es Inmortal Eso Me Parece Bastante Agradable Vean Que Lo Mismo Osea Vean Que Daño Osea No 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 Osea No No Mucho HP Mucho poder, vamos a probarlo al final Y vamos a meter otros chingadazos Para que se vea Si tiene más vida o no, más resistencia Que no creo ¿Estás señores? 100.000 ya por piedra Vean este Explosión, explosión, explosión Explosión y Putazo 36.000 Muy buen putazo Muy buen daño O sea Esto no está roto No sé que va a estar Este güey de que va ahí Ah, él no se aparece al frente Se aparece siempre a la mitad de mapa Otro se lo vamos a probar también ¿Estás señores? Ahora sí no reajusté la vida Tal cual la de este güey Uh, hasta aquí viene esta mamada Vean La mitad de mapa Vean cómo se llevó el golpe Vean Vean cómo voy a hacer un poquito más de daño Vean O sea, vean que no aguanto tanto O sea, o sea Y ustedes lo vieron Solamente aguanto una mierda Ustedes lo vieron O sea, no aguanto prácticamente nada Ahora vamos a ver el ataque especial En segunda forma, eh La que sale del suelo A veces aparece cerca de la base Vean Vean que se ha regenerado toda la vida Se acaba de regenerar O sea Vean que no es mucho Lo que se regenera aquí 150 mil Que no es mucho Es porque no le alcanzan a bajar lo suficiente Así vamos a tener el último El último experimento Como vieron Experimentamos con toda la unidad Totalmente toda la unidad Completita Para ver cómo funciona Y sí Queremos Y no más HP Pero se regenera más Como siempre Se te aparece en la cara Como la original Como debía ser O sea Gevai es un cheto absoluto Último experimento Así de verdad Para que vean Lo que aguanta El tanque que es De monstruo Y sí, señores Que no, que no, que no Que no hable Vean Vean, vean Vean, vean 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 No le hace nada Güya No le hace nada No le hace nada No le hace nada No le hace nada De daño Güya Vean 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 Hay la señora Un especial Dos especiales O sea Son unidades que bajan Más de 3 millones de daño Y dos especiales Güya O sea Se comió 6 millones De puto Daño Una puta Unidad De estas Es un puto Cheto Güey Solo Recibe Solo recibe Una mierda Solo recibe 25 De daño De todo lo que le hagan Y como no es Dios Güya O sea 100% recomendado Pero no puedo alargar este video Así señores No sé más que decir Sino que hasta luego Bye Quiero hacerlo completo Para evitar críticas Y gente que venga a atacarme Señores No sé más que decir Sino que hasta luego Bye Bye